Bueno, ya abrimos este primer bloque de Activa Mujer junto a la doctora María Florencia Victoria, médica pediatra. Conversaremos sobre algunos accidentes que comúnmente se dan en esta época. Nos referimos básicamente al mal uso de la pirotecnia y también vamos a hablar sobre los cuidados y las medidas de seguridad que debemos tener en cuenta ahora ya que salimos de vacaciones con nuestros niños, hacer actividades al aire libre, en la pileta, puede ser en la playa o en espacios como por ejemplo las plazas. Vamos entonces a compartir esta nota auspiciada por... Auspician este espacio Jardín Maternal Días de Colores Salas 1, 2 y 3 años Talleres de Arte, Música, Cocina, Educación Física e Inglés Inscripciones Abiertas Jardín Maternal Días de Colores Aprendemos Jugando Felipe de NRC 1230 Búscanos en Facebook Noelia Barraza Estilista Cortes, Peinados y Coloración Cosmetología y Estética Noelia Barraza Estilista Coronel Suárez y Carlos Washington Lencinas San Rafael Arte y Manía Gran variedad en cajas y objetos de madera, acrílicos, pinceles y amplio stock en productos de artística Informate sobre los cursos de Decoupage Falso Bistró y Craquelado Arte y Manía Francia 57 Anís Ropa de bebés y niños hasta el talle 16 Bodys desde 115 pesos Remeras desde 135 pesos Bermudas desde 185 pesos Prendas de calidad a excelente precio Anís 25 de mayo 10 San Rafael Búsquenos en Facebook Bueno, me parece que es muy importante hablar en esta época del año de todos los posibles accidentes que pueden llegar a haber El que más cercano tenemos es el de las fiestas estas de fin de año, navidad, año nuevo Con el tema de la pirotecnia Hay que tener en consideración que la pirotecnia tiene que cumplir con cierta reglamentación vigente Para ser un producto apto para poder comercializarse Tiene que estar aprobado por el RENAR, que es el Registro Nacional de Armas de acá de la Argentina Y por una Dirección General de Fabricación Militar Si no está todo eso dentro de las indicaciones, cuando uno compra la pirotecnia no se debe comprar También hay unas categorías que te dicen el nivel de peligrosidad Que se dividen en A, B, C De menor a mayor peligrosidad Entonces si la gente no ve todas estas cosas en los productos que compra No la debe comprar porque es pirotecnia clandestina Hay que tener en cuenta que la pirotecnia puede producir un sinnúmero de accidentes No solo por las explosiones Que puede producir si uno no llega Cuando lo prende no llega a retirarse Sobre todo los chicos No podemos dejar que los chicos manipulen este tipo de productos Está prohibido vendérselo directamente a los menores de 16 años Uno por lo que decíamos recién Que por ahí no tienen la capacidad de alejarse ante la explosión Sino que no son conscientes del peligro Entonces no lo pueden manipular solos Inclusive con los chicos menores Cuando los adultos están manipulando pirotecnia Hay que tratar de mantenerlos lo más alejados posibles Porque si por ejemplo Ponen una cañita en una botella Puede explotar un recipiente de vidrio Y puede ocasionar daños oculares O cortes en distintas partes del cuerpo ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes Que se recepcionan ahí en la guardia por pirotecnia? Lo más frecuente son las explosiones Generalmente en los miembros superiores En las manos Producen cortes Justamente por esto de no llegar a tirarlo a tiempo Y lo otro Bueno, cortes por los vidrios Que por ahí pueden despedirse En los ojos Muy frecuentemente las esquirlas Pueden caer en los ojos Entonces vemos daños oculares importantes Bueno, produce daño acústico también Hay que tener en cuenta que Puede dañar células auditivas Que después no se van a recuperar En los chicos autistas Produce Los altera mucho Las personas mayores También sufren con este tipo de ruidos Los bebés Los animales Bueno, ni hablar Entonces es algo que Tenemos que tratar de ir Desterrando Que no se utilice más Gracias a Dios Me parece que este año Hay una reglamentación Que va a prohibir El uso de pirotecnia clandestina Y que van a cobrar multas Para las personas Que la utilicen De todas maneras Bajó mucho El índice de accidentes Por pirotecnia Respecto Me refiero del año pasado A años anteriores Gracias a Dios Sí A mí el año pasado Me tocó estar en la guardia De año nuevo Y recibimos Tres personas Nada más Tres niños Con este tipo de accidentes Ninguno De gravedad considerable Así que esperemos Que la gente Empiece a tomar conciencia Y que cada vez Se utilice menos En el caso Que se produzca Un accidente Con pirotecnia ¿Qué cuidados Debo tener? En el caso De que por ejemplo Sea una quemadura Por pirotecnia Tratar de lavar Un poco la zona No poner hielo Ni pasta dentífrica Ni nada de eso Sino Lavar un poco la zona Cubrirla Y llevarla Al centro de salud O al hospital Más cercano Y bueno Si es en los ojos También tratar De Si se puede enjuagar Y tratar de acudir Al hospital No echar ninguna gota Nada Sin la indicación Del pediatra O del médico Correspondiente Bien Se aproximan Las vacaciones Bueno Y ahí también En el tema Del viaje Debemos tomar Ciertas precauciones La playa La pileta ¿Qué accidentes Más frecuentes Suceden? Bueno Con respecto A la playa A las piletas Tenemos que tener Un montón De cuidados Sobre todo Cuando vamos A la pileta Con nuestros chicos Si tenemos Una pileta En casa O vamos A la pileta De algún familiar Esa pileta Tiene que estar Con un vallado Para que los chicos Si son chiquitos No puedan entrar Sin la supervisión De un adulto Hay que estar Donde haya una pileta El adulto No puede perder De vista Al niño En ningún momento Tenga o no tenga Valla La valla Tiene que tener Una serie De reglamentaciones Tiene que ser Aproximadamente De un metro y medio Los barrotes No tienen que Exceder los 10 centímetros Como hablamos Para que no metan La cabeza ahí No dejar sillas Ni nada Por donde se puedan Llegar a trepar No dejar juguetes Dentro de la pileta Que por ahí Los chicos Intentan sacarlos Y caen Usar los chalecos Correspondientes Lo ideal Son los chalequitos Esos que vienen Con los broches Que queden bien fijos Que se calculan Por peso Enseñarle a nadar A nuestros chicos Lo antes posible En cuanto pueden llegar A entre los 3 4 añitos Es fundamental Que vayan a natación Más acá En San Rafael Que contamos Con tantos lugares Ríos Lagos Piletas De todo tipo No Tener mucho cuidado No solo con las piletas Sino si vamos A los ríos A los lagos Hay que tener en cuenta Que es muchísimo Más peligroso Que una pileta Los chicos Deben aprender A nadar En la pileta No en otros lugares Pero si ya saben nadar Y los llevamos A un río A un lago No confiarnos De que porque saben nadar Los podemos dejar Porque es mucho más peligroso Porque no podemos calcular La profundidad Que tienen Ciertos lugares De los ríos Y de los lagos O que puede haber Moho en el piso Y se pueden resbalar Nunca consumir Alcohol O drogas O si uno Va a ingresar al agua Los chicos Los adolescentes Aunque sean grandes Y sepan nadar También supervisarlos Y aconsejarlos Un montón De tratar de no comer E inmediatamente Meterse al agua Porque puede Puede producir Problemas también Y en cuanto Al viaje También ¿Qué cuidados Debemos tener Con respecto A la seguridad En ir seguros Dentro del coche? Exacto Bueno esta es una época En la que hay mucho Movimiento De tránsito Porque viajamos A distintos lugares O porque por las fiestas Uno se vuelve a ir A sus lugares de origen A pasarlo con su familia Entonces siempre Tener presentes Las precauciones Las normas de tránsito Siempre ir con el cinturón De seguridad Los chicos deben ir atrás Hasta los 12 años Con cinturón Los chicos más chiquitos Tienen que ir En sus sillitas Correspondientes Atados No sueltos En la sillita No debe haber Elementos Sueltos En el auto Que por ejemplo Si uno Choca Pueden llegar A producirles lesiones Y por supuesto Tenemos que tener Conciencia De que Una vez que salimos De nuestra casa Ya estamos de vacaciones O una vez que vamos A pasar la fiesta A la casa De algún familiar No hay apuro No hay por qué ir apurado No hay por qué salir A último momento Hay que ir A una velocidad Considerable Aceptable Por no beber Si uno va a conducir Y si uno bebió Ser consciente Y darle la llave A otro que maneje Para evitar Todo este tipo De accidentes Te has preguntado ¿Cuál es el sentido De la vida Y para qué existes? ¿Quiénes somos Y cuál es el propósito De la existencia? Para lograr cambios En tu vida Es necesario El autoconocimiento Te invitamos A presenciar El primer módulo En decodificación De campos biológicos Y de realidad El próximo 20-21 de enero Facilitador Mauricio Gasparetti Inscripciones abiertas Para más información Llamar al celular 026-04-02-3093 O 026-04-408041 ¡Suscríbete al canal! Pastas Méndez 50 años brindando calidad Experiencia Y sorprendiendo En su mesa Exquisitamente a los suyos Agradece y saluda A clientes y amigos En esta fiesta Deseándoles felicidad Y un próspero año nuevo Pastas Méndez Dinca, fletes y mudanzas Viajes dentro y fuera De la provincia Repartos y traslados Carga y descarga De elementos Brindamos seguridad Privacidad Y además Cuidamos tus pertenencias Dinca, fletes y mudanzas Solicite presupuesto sin cargo 264-648808 Búscanos en Facebook Movimiento Consciente Te ayuda a encontrar El origen emocional De tu enfermedad Sánate Y siéntete pleno Integramos terapias Para tratar Los estados de angustia Estrés Adicciones Problemas digestivos Ansiedad Sobrepeso Artritis Y artrosis Acné Tiroides Y otras patologías Consultas Al 442-2757 Asociate Al Automóvil Club San Rafael Y disfruta Todo el año De actividades Deportivas Al aire libre Clases de tenis Futsal Handball Volley Además Contas con servicios De proveeduría Gimnasio Y quinchos Totalmente equipados Automóvil Club San Rafael Y Poli Trigosen 3522 En Arana Vidrios Encontrarás Los mejores precios En vidrios Vidrios para la construcción Biselados DBH Blindex Piel de vidrios Espejos Y mucho más Colocación Sin cargo Y el mejor servicio Segovia 385 Teléfono 44 28 810 Centro de Contactología Vivian Petkov Antiojos monofocales Multifocales Lentes de contacto Prótesis oculares Audífonos Y gran variedad De lentes de sol Descuentos A horas sociales Y atención A PAMI Centro de Contactología Vivian Petkov Comandante Sala 132 San Rafael Bueno ya estamos de vuelta En esta segunda parte De este diálogo Que mantuvimos con la doctora Nos habla sobre Las indigestiones Las intoxicaciones A qué síntomas Debemos estar alertas Y también Cómo podemos prevenir Los golpes de calor Las exposiciones Al sol Otra de las cosas Que tenemos que tener En cuenta Es la cantidad Que Y las Las cosas Que comemos Para las fiestas Y durante las vacaciones Por ahí nosotros Estas tradiciones Que hemos adoptado De los turrones Las garrapiñadas Son cosas Que se consumen En Europa Que están en invierno Cuando pasan La navidad Mucha caloría Exacto Mucha caloría Y a nosotros En verano Con las temperaturas Que hacen Por ahí nos ocasionan Ciertos problemas Ciertos malestares Por la cantidad Que comemos Porque lo combinamos Con alcohol Porque son cosas pesadas Y porque en el verano Es mucho más difícil De digerir Si no lo acompañamos De bastante líquido Así que tratar De ser equilibrado En lo que uno come No comer tan pesado También comer muchas frutas Muchas verduras Y tomar mucho líquido ¿Qué síntomas Se pueden llegar a dar Con estos desórdenes Alimentarios Que tenemos? Bien Y los síntomas Son variados Podemos tener Desde malestares Estomacales Dolores de Músculos Mialgias Artralgias Dolores de cabeza Vómitos Diarreas Fiebre Podemos llegar A tener fiebre También Entonces hay que tratar De ser equilibrado Otra de las cosas Que es importante Tener en consideración Es cómo conservamos Los alimentos Porque por ahí Hacemos muchas cosas Con mayonesa Con crema Y si no conservamos bien Todos estos alimentos Y quedan a la interperie Se contaminan Se contaminan Con bacterias Entonces después Originan las gastroenteritis Que tienen peores síntomas aún Bien En cuanto a los golpes de calor ¿Qué cuidados? ¿Qué cosas tener en cuenta? En cuanto a los golpes de calor Tenemos que Tratar de evitar Las zonas Los horarios En el que el sol Es más perjudicial Que es entre las 10 de la mañana Y las 5 de la tarde Tenemos que tratar De cubrir La cabeza Con un buen gorro Utilizar Protectores solares Adecuados Para los chicos Se recomienda En general Los factores De protección solar De 50 o más Si la piel Es más clara O la gente Con ojos claros Y piel clara Tiene que Protegerse aún más Del sol La ropa La ropa La ropa tiene que ser clara De algodón Tratar de tomar mucho líquido Consumir muchas frutas Y verduras Generalmente cuando uno Sufre un golpe de calor Se da cuenta Porque puede tener Puede sentirse afiebrado Puede subir un poco La temperatura Duele mucho la cabeza Puede producir también Dolores musculares Articulares Uno se siente cansado Como con ganas De estar acostado Todo el tiempo ¿Qué pasa cuando nos olvidamos De colocarnos El protector solar Y quedó la piel Súper enrojecida? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cuidados Podemos tener? Y podemos tener Quemaduras De diferente grado Desde quemaduras leves A quemaduras De tipo A-B Que son quemaduras Mucho más Profundas Y que pueden producir Ampollas Entonces Tratemos de colocarnos El protector solar Previamente Media hora antes De ir a los lugares Donde nos vamos a exponer Sería lo ideal Y tratar de renovarlo Cada dos horas Y si ya sufrimos Una quemadura Tendríamos que Seguir tomando líquido Y a lo mejor Aplicar Alguna crema especial Para las quemaduras ¿Qué recomendaciones Generales nos puede dar Doctora A la hora de Sacar a nuestros chicos Al aire libre A las plazas A las playas ¿Qué cuidados? Bueno Son muchísimos Los cuidados Que tenemos que tener Cuando llevamos A nuestro chico A alguna plaza También No perderlo de vista No estar en un lugar Donde hay perros Gatos desconocidos O donde están Practicando algún deporte Que puede resultar brusco Y lo pueden golpear Tratando de mantenernos Alejados De estas zonas Si estamos en No dejárselo a ningún Desconocido Al cuidado Porque Puede pasar cualquier cosa No perderlos de vista Sobre todo Las plazas La mayoría Tiene calles Que la circundan Y que si por ahí Perdemos de vista A nuestro niño Y se va hacia la calle Lo pueden atropellar Si estamos en los juegos Con nuestros chicos Ver el estado En el que están los juegos Porque muchas veces Están rotos Las plazas No tienen el debido Mantenimiento O están oxidados Siempre tener La antitetánica Al día Por las dudas Por cualquier accidente Que pueda llegar a ocurrir Ver la temperatura De los juegos Porque muchas veces En pleno verano Pueden hasta producir Quemaduras En nuestros chicos Si vamos en determinados horarios Colocarle repelentes Porque pueden sufrir Picaduras Tengamos en cuenta Que en esta época Podemos llegar a sufrir Hasta consecuencias Hasta dengue Entonces Tratar de colocarle repelentes Y también renovar Los repelentes En lo posible Cada dos horas Bueno En las playas Que son espacios abiertos Y que para colmo Tenemos el peligro Que significa el mar Nunca los chicos Vayan Se metan al agua Sin la supervisión De un adulto No perderlos de vista Tenemos que tener Miles de ojos Con nuestros chicos Más si son chiquitos Los accidentes Ocurren en un segundo En un segundo En un segundo Entonces No confiarnos Y ponernos a hablar Por teléfono O a charlar Y perder de vista A nuestros chicos Auspiciaron Este segmento Jardín maternal Días de colores Salas 1, 2 y 3 años Talleres de arte, música, cocina Educación física en inglés Inscripciones abiertas Jardín maternal Días de colores Aprendemos jugando Felipe de NRC 1230 Buscanos en Facebook Noelia Barraza Estilista Cortes, peinados y coloración Cosmetología y estética Noelia Barraza Estilista Coronel Suárez Y Carlos Washington Lencinas San Rafael Arte y manía Gran variedad En cajas y objetos De madera Acrílicos Pinceles Y amplio stock En productos de artística Informate sobre los cursos De decoupage Falso bistró Y craquelado Arte y manía Francia 57 Anís Ropa de bebés y niños Hasta el talle 16 Bodys Desde 115 pesos Remeras Desde 135 pesos Bermudas Desde 185 pesos Prendas de calidad A excelente precio Anís 25 de mayo 10 San Rafael Buscanos en Facebook Movimiento Consciente Te ayuda a encontrar El origen emocional De tu enfermedad Sánate Y siéntete pleno Integramos terapias Para tratar los estados De angustia Estrés Adicciones Problemas digestivos Ansiedad Sobrepeso Artritis Y artrosis Acné Tiroides Y otras patologías Consultas Al 442 27 57 57 Tino 17